La comida del futuro está aquí. ¿Pero cómo se hace esta carne artificial? Lo que llamamos a los vasos que mantienen la alimentación para los animales. Es como un vaso de 6,000 litros que mantiene toda la alimentación de la alimentación. Es un mix de nutrientes. Si miras aquí, puedes ver que hay flujo y mezclado con nutrientes como vitaminaos, minerales, oxígeno. Todo eso está mezclado. La FDA ha dado visto bueno al producto de esta empresa, aunque esta carne va avanzando a cuentagotas en particulares. Hasta ahora, solo Singapur es el único país que ha aprobado esto para su venta minorista. Se espera que llegue a supermercados estadounidenses hasta 2028. Mientras tanto, llegará a algunos selectos restaurantes este mismo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.